va a quedar decepción por esto yo me siento igual que así como tiene su carita usted así me siento yo esto es una decepción un fracaso la verdad yo tampoco puedo más necesito un poquito de aire yo pensé que si como las mujeres habíamos mejorado también pero yo sabía que esto iba a pasar porque venían nuevos y los nuevos son huevones de lejos el chele, quien más, el pico porque el pico es echa de que y lo que sabemos que es un desastre sugar que es machista y dice que la cocina no es para en el pollo talento cuando él me dijo yo no sé qué voy a hacer ya le gana le dio ahí pase va porque ellos iban con fe y platican y entonces igual es que miren ya vi la receta varias veces más que tuvo la oportunidad de hacerlo notado la primera vez que yo hice los bris que ni siquiera eso se permitía andar anotado y yo lo hice y se me quedó lo que no me dijeron que sorprendió eso los vídeos y acá no estaba mala no estaba mal tenía sabor a pique pero la vez pasada también ustedes le preguntaron a quienes quisieron creo que ahora te ayudó de todo se les perdieron y se van a meter y se hicieron o sea que no fueron al supermercado por eso no compraron a la puerta del supermercado y a la hora que veníamos a las 12 yo también les puse una hora les puse una hora con la picha ya de media hora se llevó a la hora y cuando nosotros fuimos Armando nos puso a la hora hasta esta hora que tiempo con la picha a la picha con media hora lo esperamos y ajá tico nunca llevaron y dijo que pudo venir en puti y dijo que no es casi como hora y media tuvieron para comprar de ellos y dice la picha que adentro se metían a comprar super cosas que no eran ni de las recetas no que cosas personales de ellos que se tardaban quien dijo no sé quién fue la única que sí yo vi que compró fue la la nadie que nada comprando solo la nadie o sea que todo un fracaso desde que comenzaron no ve pues chistín se va por unos tomatillos así cama y se estuvo pero tomate pero tomate verde o sea una banditita cuesta si él sabía que eso no super se halla rápido porque no comprar afuera todo lo que va a comprar y después imaginen comprar los limones adentro de el bolsapo y afuera dan pero bolsadas y adentro contadito y otra cosa que me tocó era el olor también vamos a comprar armando de eso anda presionando 11 20 y si no no es cierto y ellos se y nosotros la vez pasada compramos todas las cosas del mercado don jones y ahí anduvieron cuando nosotros andábamos haciendo las compras en el mercado y nos andaban acabando desde ya en el mercado y ustedes no y no 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 y tampoco y siempre cuando grabamos lo que hacemos para todo eso cuenta y está bueno como han dicho que todo eso cuenta para la pero esto sí ha sido fracaso yo la verdad que para ustedes felicitaciones porque ustedes y a pesar de que pensamos que va a ser un fracaso ustedes y sacaron adelante y ahora se ha hecho se ha hecho una gran pozo es que pues si se confundan o piensan que es que ahora los hombres es demostrar que es hombre eso no es que una mujer le salga vamos pues y a la hora de la hora no le salga no le hagan nada nada así queda no dije yo quisiera un revolucion que rescatar la comida porque muchos iba a desperdiciar y porque el problema sabe cuál es que son 300 dólares ingredientes y hasta va a sobrar para la mañana todavía con tomatito con tomatito con se recata se recata y que se pone a comprar así como y lo que va a comprar papel aluminio que 280 sabiendo que aquí hay montonazo de papel aluminio limones chile es chico comprando chile de ese que nosotros tenemos el palo y le preguntamos el primer papel aluminio en la caja si completa está haciendo el súper para que va a eso entonces dijo a mí la mexicana me dijo que ni siquiera me ha preguntado el único que se me pregunta que había fue henry y armando fueron los únicos que me preguntaban a jugar de la cocina porque sabía jugar porque le había preguntado a la médica hay salsa pérdida y salsa inglesa yo le dije no no hay vaya lo compro fueron los únicos dos que me preguntan y armando que yo le dije armando fueron los únicos de y nadie más me ha preguntado a mí ahí está y esto otro nadie es que está caliente por sudor y también va a ser preso al paso el montón de comida de todas maneras como sea se arregla pero hay que rescatar todo eso un montón 300 dólares hija 300 dólares ah pero aquí hay cena ve solo para que no desperdicie aquello dice que le echó un poquitito de aquella coronita tiene sabor acidito así pero está bueno hagamos de cuenta que le echaron limón no es que tampoco estaban para votarlo con unos nachos pasos sí exacto porque he ido a lugares yo que hacen que hacen tortas o hacen pupusas con frijoles así así o hasta más todavía en las tortas en las pupusas también ha salido así y no lo vota y porque lo vamos a votar nosotros la mexicana votar es iba con la con la con la con la y mari y la jenny no sabía pues hijo si ahí porque el diablo se fijó y no me fue a decir entre las tres si pusieron la cuerda y después que el diablo me dijo a mí que cree que hicieron de empezar a decirle eso se me ante chambroso vas a ver que te baja te voy a ver allá le dijo te voy exacto no hay que despreciar nada de esto no hay que despreciar nada de esto no hay que despreciar nada de esto échale ahí por favor no 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 ahí 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 que los despiñique la médica me iba para allá a votarlo y cuando vio que venía yo se da la vueltecita así estaba donde va a cocinar me dijo creo que no es pajera